El clima extremo azota al planeta. Varios países del hemisferio norte emiten alertas o de temperaturas máximas o de lluvias torrenciales que amenazan con inundaciones severas. Lo analizamos en una franja especial. En España se alistan para acudir a las urnas en una semana. Y la derecha, especialmente el Partido Popular, sigue liderando las encuestas de cara a las parlamentarias del próximo 23 de julio. Túnez y la Unión Europea acordaron luchar conjuntamente contra la migración irregular y el tráfico de personas. A cambio de ayuda económica, el país africano, azotado por una crisis migratoria sin precedentes, promete más control en sus fronteras. Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias internacionales en France 24. Los acompaña Daniela Blandón. Vamos a comenzar dedicando la siguiente franja al clima extremo en el planeta. Las olas de calor se acuden a varios países, principalmente en el hemisferio norte. En el otro extremo climático, las intensas lluvias amenazan con provocar inundaciones. En Estados Unidos confluyen ambos fenómenos. Mientras que en el oeste las temperaturas superan los 40 grados Celsius, en Nueva York se enciende la alerta de inundación. Ramiro Cuevar, Verena, nos cuenta más. El diverso clima en Estados Unidos continúa haciendo estragos. En la región suroeste, el extremo calor obligó a los habitantes a buscar distintas maneras para refrescarse. El epicentro fue en California, donde la temperatura promedio ascendió hasta 45 grados y aumentaron las dificultades para controlar los incendios desatados desde el viernes, que ya consumieron más de 3.000 hectáreas, según informes del Departamento de Bomberos. El pico de mayor calor fue en el Valle de la Muerte, que alcanzó los 54 grados Celsius el sábado, convirtiéndose en un atractivo turístico. Es gente que quiere venir a áreas como ese valle y experimentar los extremos. Quieren saber cómo se sienten las temperaturas más altas. Y en un lugar como el Valle de la Muerte, cuando hablamos de las temperaturas más altas aquí, podríamos estar hablando de algunas de las temperaturas más altas jamás registradas. En contrapartida, del otro lado del territorio siguieron las intensas lluvias. La gobernadora de Nueva York emitió una nueva alerta por posibles inundaciones, mientras en Pensilvania, autoridades locales informaron la muerte y desaparición de algunos habitantes por corridas de agua. Liró alrededor de 5 a 7 minutos cuando diluvió de manera inesperada. Fue solo que el cielo se abrió. Y no creo que la gente estuviera preparada para la cantidad de lluvia que cayó a la vez. El sábado, la Unión de Científicos Conscientes calculó que 143 millones de habitantes están actualmente bajo alerta por clima extremo, contabilizando a afectados por incendios, inundaciones, tormentas o el calor. Y un clima cada vez más extremo es consecuencia directa del calentamiento global. Y eso ha hecho que actividades como la agricultura tengan que emigrar. En el sur de Europa, la uva florece ahora en regiones que antes eran demasiado frías para ello. En Alemania, un país conocido por sus vinos blancos, muchos viticultores han transformado sus cultivos para hacerlos más resistentes al sol y a la sequía. El Cabernet Sauvignon siempre ha sido su pasión. La floración acaba de empezar, las uvas están empezando a desarrollarse. En 2011, Christian Hisch fue el primero en esta región vinícola del suroeste de Alemania en experimentar con esta variedad de uva francesa. En aquel momento se trataba sobre todo de una inversión en el cambio climático. Esta ubicación y nuestros suelos se prestan bien a ello. Guarda religiosamente su primera añada en la bodega familiar porque le trajo suerte. Este tinto es ahora uno de los mayores éxitos comerciales de la finca. Hace 20 o 25 años a nadie se le habría ocurrido plantar aquí una variedad de uva tinta internacional y menos a un Cabernet Sauvignon, que es una variedad de uva muy exigente. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc o Merlot, Alemania, se pasa al vino tinto francés, además del español y el italiano, para hacer frente al aumento de las temperaturas. En la actualidad, a más de un tercio de los viñedos alemanes están plantados con vinos tintos, frente al 11% de 1980. En la Escuela de Viticultura de Geisenheim, se simulan las condiciones climáticas de 2050. Cepas de Cabernet Sauvignon y Riesling, el vino más famoso de Alemania, se rocían con dióxido de carbono. Vemos que el crecimiento es mucho más rápido, que cambia el contenido de azúcar, el volumen de uva y, por supuesto, el consumo de agua. Según Hans Reiner Schoess, muchas variedades de uvas seguirán emigrando hacia el norte y esto no es necesariamente una mala noticia para las regiones vinícolas. Aquí en Alemania, esto nos abre innegablemente nuevas oportunidades, pero lo mismo ocurre en Francia, donde ahora estamos experimentando con variedades de uva completamente diferentes para prepararnos para el futuro. Según varios estudios, los viñedos alemanes deberían ser los grandes beneficiados por el cambio climático. En cualquier caso, es el único país europeo que ha aumentado su producción de vino en 2022, tras el verano más caluroso jamás registrado en Alemania. Y actualizamos información sobre la guerra en Ucrania. El acuerdo que permite la exportación de granos desde este país por el Mar Negro vence este lunes y Rusia todavía no confirma si va a extenderlo. Sin embargo, todo es posible, según la agencia de noticias estatal rusa, TASS, que cita dos fuentes anónimas de Naciones Unidas. Rusia ha amenazado en varias oportunidades con no prorrogar este acuerdo, que entró en vigencia hace un año, porque no se ha cumplido su exigencia de facilitar sus propias exportaciones de cereales y fertilizantes. Y en España se preparan para las elecciones parlamentarias, que se celebrarán el próximo domingo 23 de julio. Con una semana de estos comicios, los líderes de los partidos protagonizan mítines en diferentes regiones. Las encuestas siguen pronosticando una ventaja para la derecha, poniendo en vilo el liderazgo del Partido Socialista de Pedro Sánchez. En el siguiente informe les contamos cómo se prepara uno de los pueblos que más apoya al partido de extrema derecha Vox. En la localidad de Náquera, las cosas han cambiado mucho en los últimos meses. Tras las elecciones municipales del 28 de mayo, este pueblo de 7.700 habitantes de Valencia se ha convertido en el más consolidado del partido de extrema derecha Vox para defender, según sus votantes, el orden y la moral. Pararemos el progresismo este que hay, porque este progresismo es un anarquismo total y absoluto. Y sobre todo la juventud. No tienen moral ninguna. En el municipio, la bandera LGTBIQ+, ha sido la primera víctima del ascenso de la ultraderecha. Durante las celebraciones del Orgullo, a finales de junio, el gobierno de Vox decidió prohibir las banderas de arcoiris de los edificios públicos. Muchos vecinos, como Francisco Pérez, temen que este solo sea el principio del retroceso de los derechos humanos. Yo aquí he vivido situaciones por culpa de mi homosexualidad que no voy a olvidar nunca. Entonces veo que tenemos que salir y tenemos que protestar. Para la oposición, como el Partido Socialista de centroizquierda, la formación de extrema derecha pretende hacer de Náquera su laboratorio de cara a las elecciones nacionales del 23 de julio. Creo que Náquera está siendo un campo de pruebas, porque somos de los pueblos más grandes donde están gobernando y creo que lo que están haciendo aquí se traslada a nivel nacional. En varios de los 140 municipios en los que gobierna Vox, han suprimido los departamentos para la defensa de la igualdad o el medio ambiente, entre otros. Líderes europeos firmaron hoy en la capital tunecina un memorando de entendimiento que esperan ayude a combatir el tráfico irregular de migrantes. El bloque se comprometió a entregar ayudas económicas a cambio de que Túnez vigile mejor sus fronteras. Se estima que en lo corrido del año se ha más que duplicado la llegada de migrantes africanos a Italia y más de la mitad proviene de Túnez. Fue resultado de largas y arduas negociaciones. Túnez y la Unión Europea han terminado por firmar una asociación estratégica que abarca la economía y sobre todo la migración. Pocos detalles fueron revelados sobre el contenido del pacto. Pero según sus firmantes, prevé un total de 900 millones de euros de ayuda a Túnez, de los cuales 105 millones se destinarán a la lucha contra la migración irregular. Así lo explicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por los jefes de gobierno de Italia, Giorgia Meloni, y de los Países Bajos, Marc Rutte. Acordamos cooperar en la gestión de fronteras, la lucha contra el tráfico, el retorno y el tratamiento de las causas profundas en el pleno respeto del derecho internacional. Al borde del colapso económico, Túnez es uno de los principales puntos de partida de las personas que intentan llegar al continente europeo. Entre ellas, tunecinos que esperan escapar de las dificultades económicas del país y migrantes del África subsahariana. Últimamente, estos se han visto afectados por un clima de violenta xenofobia en el país. Tras enfrentamientos que cobraron la vida de un tunecino el 3 de julio, cientos fueron violentamente expulsados de la ciudad de Sfax y llevados a las fronteras con Libia y Argelia. En este contexto, las ONGs temen que el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Túnez legitime este modelo de gestión de la migración. Y así finalizamos este informativo. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.